Muy buenas, cazalogros, cazatrofeos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os vengo a traer otro jueguecito gratis, pero encima éste también tiene platino, es decir, por lo tanto, un win to win. ¿Qué ocurre? Que éste probablemente sea un platino fácil, pero no un platino rápido. ¿Vale? Os explico. Vamos a ver el juego en qué consiste, vamos a ver una partidilla. Es como un... como un... el roller, éste que hizo Ubisoft de roller y tal, de paredes y demás, pero en esta ocasión es como un baloncesto. ¿Vale? Hay que hacer anotaciones de triples, hay que hacer anotaciones de doble, hay que hacer dobles saltos, hay que hacer diferentes cositas para conseguir el platino. Sí es verdad que puede ser un platino tranquilamente, dependiendo un poco de vuestra habilidad. Vamos a hacer el tutorial. Dependiendo de vuestra habilidad, pues es un platino tranquilamente de 20-30 horas, ya que todas las cosas, la mayoría de cosas, en principio, hay que hacerla... en principio hay que hacerla... jugador contra jugador. ¿Vale? Vale, vamos a ver primero, pues eso, el tutorial... Pero vamos, os lo voy a enseñar a ver si estuviera en español, ¿vale? Tiene 33 trofeos, ¿vale? Aquí nos va poniendo el... nos va poniendo el... lo diré... el recorrido de los trofeos en este caso, ¿vale? Barca su primer gol, juega un juego libre una vez, acabar el entrenamiento, realiza 100 pases, realiza 100 salvaciones, anota 100 triples, anota 100 puntos, 102 puntos, realiza 100 saltos dobles... Es un platino para disfrutar relativamente, ¿vale? Pero es un juego gratis con platino que es bastante, bastante interesante eso. Vale, aquí nos podemos mover, ¿vale? Hay que coger las tres, ¿no? Vale, venga, vamos a coger las tres... Perfecto. Vale, salto y das. Vale, doble salto. Vale, el doble salto... El doble salto vale un doble salto cualquiera. Voy a confirmarlo. Ah, vale, es que solo me pone... aquí nos pone... aquí nos pone... nos pone uno. Vale, pero sí, tiene pinta... Vale, tengo que coger todas, ¿no? Venga, va. Vale, utiliza el doble salto para atrapar, vale. Sí, sí, perfecto. Vale, bastante bien, bastante fácil. A la vez que insertamos, ¿vale? Bienvenidos a Meta, ya hemos hecho el tutorial básico, ¿vale? Dificultad, hay que hacer... Vale, para hacer release, R1. Es una técnica que se utiliza para lanzar la pelota, ¿vale? Vale, con el R1... Vale, bastante fácil por ahora. Vale, me han hecho más fácil de lo que pensabas. Vale, ahora aprenderás a hacer un tiro en el aire. Y para controlar la dirección, para lanzar la pelota, ¿vale? Vale. Hostia, pero... Ah, vale, tiene... Cuidado que tiene invertido el... Tiene invertido el... El... Tiene invertido el... El cross, ¿vale? Es cuestión de cogerle un poco la habilidad. Yo que tengo el de los gatillos... Yo que tengo el de los gatillos... Tengo que configurar bien los gatillos para... Eh... ¿Qué haces, loco? Vale, perfecto. 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 Vale, y ahora hay enceptar dentro, como es lógico. Vale. Uh... Cuidado que... Hay que... Hostias, pero no es fácil, ¿eh, hermanos? Vale. Ah, hay que meter tres, vale. Listo. Vale, sí, sí. No es difícil, ¿vale? Misión Academia completa a la fase 2. Vale. Vamos a ir... Vamos a ir a juegos libres. Vamos a ver qué es lo que ofrece el menú. Bueno, aquí nos muestran... Vamos a hacer el otro tutorial, porque quiero ver... A ver qué es lo que hay. Vale, estamos ahora mismo en juegos libres. Tenemos para mejorar cosas, ¿no? Tenemos tres puntos. Vale, ataque, defensa... Vale, sería cuestión de ir mejorando cositas. Hay diferentes mejoras, no quiero verlo. Vale. Misiones. Cambiar la apariencia de tu vestuario. Y abrir un... Es un juego, vale. Es un juego que es un servicio, ¿vale? Está claro. Pero sí es verdad que... Vale. Hay que jugar también... Hay que terminar todo, ¿no? Si no, no nos va a dejar... Eh... Hay que terminar todo, si no, no nos va a dejar jugar con nadie. Vale, pero en principio... Vale. ¿Cómo? Hostia, hacia delante y hacia atrás. Qué bueno, tío. Vale. Salta y después usa el salto doble. Vale. No sé para qué. Eh... Hola, lo meto... Vale, tío. No, bastante fácil ese equipo. Es como un mate, ¿vale? El L1 es como un mate. Vale, sí, un mate. No, sin mayor dificultad. Sí, sí. No tiene... No tiene mayor dificultad. Vale. Pues nada, gente. Lo he dicho. Vais a tener que jugar con... Con... Con amigos también, ¿vale? No tiene... Ya os digo. No tiene mayor dificultad. No va a tener mayor dificultad. Vais a poder sacároslo todo bastante rápido. Marca tu primer gol. Realiza 100 pases. No tiene mayor dificultad. Pero sí va a requerir un tiempecito, ¿vale? Así que nada. Espero que os haya gustado. Es totalmente gratis. Y bueno, también es gratis dejar una suscripción. Compartir con los colegas para que también se lo descargue. Y dar un me gusta que ayuda muchísimo para que YouTube posicione un poquito el vídeo. Así que si os ha gustado, dale a like, compartid y suscribiros. Que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! Chau! 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 Chau!